En la pasada sesión del Consejo presentaste un proyecto relacionado a la canasta navideña. Sí, así es. Bueno, es un proyecto que nosotros nos presentamos en el año 2018 y luego se puso en vigencia también en el año 2019 y tiene como objetivo poder tener en la ciudad de Villa Constitución nuevamente la conformación de una canasta básica navideña. Entendemos que en este contexto de crisis económica, donde la pandemia vino un poco a profundizar una crisis que ya veníamos atravesando, es indispensable tener una canasta navideña con precios razonables. Por eso, entendiendo que durante los dos años anteriores hemos trabajado muy bien con los supermercados y también con el centro comercial que tuvieron una excelente predisposición, entendemos que este año deberíamos trabajar de la misma manera, a través de una audiencia como fue solicitado a través de este proyecto y poder concretar esta canasta navideña. Hay una realidad, el Gobierno Nacional está haciendo un gran esfuerzo a través de políticas paliativas como es el ingreso familiar de emergencia, donde nosotros tenemos un gran porcentaje de vecinos que pudieron acceder a este beneficio. También tenemos alrededor de 2.500 vecinos que tienen el beneficio de la tarjeta alimentar y también muchísimos ciudadanos de Villa Constitución que son beneficiarios también de lo que es la Asignación Universal por Hijo. El Gobierno realiza una gran inversión a través de este tipo de políticas públicas con el objetivo de fomentar el consumo. Entonces, necesitamos también, por parte del Estado, empezar a trabajar en este tipo de políticas para poder acceder a precios razonables. También presentaste un proyecto sobre asesoramiento a inquilinos. Presentamos un proyecto que tiene que ver con la creación de un programa de asesoramiento de inquilinos en el área de defensa del consumidor del municipio. Es un proyecto que nosotros lo presentamos ya hace unas sesiones atrás. La verdad que el proyecto tiene como objetivo, tiene dos puntos fundamentales. Uno que es meramente asesorar a aquellos vecinos y vecinas que están en situación de alquiler y que a través de la modificación que sufrió la ley de alquileres, están necesitando asesoramiento para poder llevar adelante un nuevo contrato. Frente a eso, nosotros, frente a las modificaciones que sufrió la ley de alquileres, nosotros a través de las redes sociales, lo que hicimos fue difundir estas modificaciones. A partir de allí recibimos muchísimas consultas y en ese sentido entendíamos la importancia de crear este programa. Un programa que no busca crear una oficina nueva, no busca crear que se amplíe la capacidad de la oficina actual, sino todo lo contrario, con el personal con el que ya cuenta a la oficina actual, poder capacitarlo con respecto a esta ley y asesorar a aquel vecino que pueda ir a hacer preguntas. Pero por otro lado, el proyecto también tiene como objetivo crear un registro de voluntario de inquilinos e inquilinas. Y esto tiene como objetivo que la municipalidad pueda contar con una estadística para saber la situación habitacional en nuestra ciudad. Es decir, qué porcentaje nosotros tenemos de vecinos y vecinas que están alquilando. Y en ese sentido también buscamos crear una mesa que pueda consensuar, digamos, distintas problemáticas que puedan llegar a venir en aquellos casos que no se cumplan con esta nueva ley.